¿Cómo te va, Paula? Buen día. Hola, buen día. ¿Cómo están? Bien, bien. ¿Vos? Bueno, un carnaval distinto al habitual, ¿no? Sí, un carnaval distinto. Bueno, todo, ¿no? Un año distinto, no solo en nuestro país, sino en el mundo, con esta pandemia. Y yo creo que igual la alegría sigue viva, ¿no? Que se ha encontrado diferentes formas, de todas maneras, de expresar esa alegría, esa popularidad que tiene nuestro carnaval. Pero es cierto que, bueno, que nos ha cambiado un poco la vida todo esto. Sin duda. Bueno, no está de más recordar que fue Cristina la que volvió a instalar el feriado de carnaval. Porque hoy lo disfrutan todos. Pero, gracias a Cristina, pudimos recuperar el feriado que había sido quitado por la dictadura, ¿no es cierto, Paula? Sí, sin duda. Si, además, es importante porque es parte de la identidad de nuestro pueblo, ¿no? Y yo creo que en nuestro proyecto y los proyectos populares, una de las cosas que recuperan es la autostima al pueblo y también esto es parte de eso, ¿no? Es decir que nuestros bailes, nuestros cantos, nuestras formas de expresión son también y están en la altura de estar reconocidos por el Estado. Y muchas veces, además, la mugre, los carnavales han sido la expresión de la protesta, ¿no? Así como el roclo. Fue en otra época y creo que es importante, entonces, en la historia de nuestra cultura recuperar esto, ¿no? Así como en un hecho más del gobierno popular de Cristina que seguro hay que recordar y hay que seguir reivindicando. Paula, hoy vuelven los chicos en la ciudad de Buenos Aires a las clases presenciales. Es uno de los temas que más preocupan seguramente a los porterios. ¿Cómo estás analizando este regreso a clases, los protocolos, cómo se están manejando los docentes y sobre todo esa necesidad que pareciera tener la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de la foto, ¿no? La foto marquetinera del regreso a clases. Sí, bueno, por supuesto que la presencialidad en las aulas es una necesidad, es una necesidad pedagógica, es una necesidad social, después de todo un año de pides y pidas lejos de este ámbito de socialización. Está claro, además, en la ciudad de Buenos Aires, en particular, hubo muchísima desconexión, muchísimas pides y pidas. No hubo ninguna voluntad del Gobierno porteño de recibir esto. Hay un proceso de desinvergación enorme en el ámbito educativo. No se aprovechó el año en el que no hubo clases presenciales para mejorar la infraestructura de las aulas, de las escuelas en general. Se está desinvergiendo este mismo año, el 2021, en un planteamiento que se tiene que entregar a computadoras los dispositivos que son necesarios para mantener la conectividad. Entonces, en ese contexto, es lógico que haya una necesidad de volver a la presencialidad. Nosotros, frente a todos, lo que venimos planteando es el cómo, ¿no? Que se tiene que estar cuidado, que se tiene que estar como respuesta marqueteñera a querer ser los que inician la presencialidad desde el distrito de las ciudades de las páginas. Se tiene que estar poniendo por delante la vida, la vida, la salud, el marco del diálogo. Cuando vos te vas a decir dónde está la naturaleza, que es tan importante, se involucra a los bioterapíos, a todas las familias, a las comunidades, en el marco de una pandemia, lo tenés que estar dialogando y no llegando al diálogo específicamente cuando te envía la justicia, que es lo que un poco pasó en la ciudad de Buenos Aires. Así que, cómo se llevó hasta acá es bastante complejo, ¿no? Ahora esperaremos y trabajaremos sobre todo para que se inicie de la mejor manera el proceso de clase que soy. Hay que acompañar mucho los objetivos, que son los que están llevándose la mayor parte de la responsabilidad y, por supuesto, también a los docentes, ¿no? Claro, claro. Recién, por ejemplo, hablábamos con una especialista en estos temas, de los cuidados, de los protocolos, y ella nos decía que hubiese sido importante que en las aulas hubiera un aparatito de medición de dióxido de carbono, porque ese es uno de los temas claves para evitar los contagios. Paula. Sí, la verdad es que hay muchísimas recomendaciones y muchas no se cumplen, ¿no? Como decía, el aparatito de transporte de dióxido de carbono, bueno, la verdad que sería ideal y de mínima poder pensar que todas las aulas tienen ventilación. Tampoco sucede, ¿no? Hay muchísimas aulas en la ciudad de Buenos Aires que no cumplen con ninguno de los requisitos. Entonces, me parece que en realidad esto tiene que ser, a ver, como un punto de partida para una toma de conciencia y un retorno más firme al gobierno de la ciudad que invierta a la educación pública. Entonces, si no hay dinero destinado, no hay voluntad política definitivamente de garantizar las condiciones propicias en términos de saludabilidad y de cuidado de la vida para el retorno a la escuela, ¿no? Y, bueno, y después, obviamente, hay una construcción en torno a esto que es alta, ¿no? Que es mentirosa, que hay algunos que quieren volver a las clases y otros que no, o que la culpa es de los docentes. Y la verdad es que los docentes van a trabajar cotidianamente en estos ámbitos. Por supuesto que a través de sus sindicatos, de sus dueños, se realizan para reclamar mejores condiciones laborales. Y eso no, digo, no tiene que estar, no tiene que ser la cosa para el problema de la ciudad de esta libertad y es algo responsable de lo que le toca, ¿no? Sí, Paula, ¿cómo estás? Buen día, Felipe. Y pensando, ¿no?, en este gobierno de la ciudad, ¿no?, y en esto que se trata de construir en la ciudad como para hacerle frente, si querés, ¿no?, porque es difícil. Ya se van a cumplir 14 años, van a ser 16, dentro de dos años, ininterrumpidos de Macrimo o de Juntos por el Cambio, de Cambiemos, como lo querramos llamar. Digo, creo que ha sido una buena señal esta unidad que se ha armado en la ciudad de Buenos Aires y en la presidencia ahora de Mariano Recalde, como del PJ porteño, ¿no? Me parece una muy buena señal porque ha habido unidad en todas las comunas también, si no me equivoco. Sí, me parece que desde nuestro proyecto político aprendimos también, escuchamos el reclamo de las sociedades, que necesitaban que estar todos juntos, todas juntas, para poder desterrar el mismo del gobierno, lo hicimos ya en la presidencia del frente de todos, y en la ciudad de Buenos Aires también, continuamos entre todos, tenemos un bloque en la legislatura porteña, que no siempre está así. Y me parece que la lista del PJ, la excepción de Mariano Recalde, con el acompañamiento de todos los sectores del movimiento popular en la ciudad de Buenos Aires, y del periodismo en particular, creo que es parte de lo mismo, ¿no? Es la consecuencia de haber aprendido esta lección y de entender que tenemos que tener más unidad para tener más capacidad de representación, no para estar amontonados entre nosotros, sino para tener más capacidad de representación, para expresar mejor a nuestra sociedad, que no te va a piensar el mismo, que sin embargo convive, ¿no? Va a ser esta demostración, dar este ejemplo, desde que nos invitamos, que nos somos parte de estructuras partidarias, creo que central, y bueno, y esperamos que esto también nos permita dinamizar al feminismo de la ciudad, ponerle aún más energía a llevar adelante esta representación, que es definitiva de ser efectivo, y que además es lo que nos permite transformar, ¿no? Nosotros queremos que la ciudad de Buenos Aires tiene muchas cosas que pueden ser mejores, hay muchas cosas que están bien, pero también tenemos que tener muchos sectores seguidos mal, que sectores medios, que no vivan como podrían vivir en una ciudad tan rica, y que, por supuesto, los sectores populares en general no pasan bien mal. Entonces, lo tenemos que transformar, y el partido, el CJ, el partido peronista de Buenos Aires, es una herramienta para ese fin. Y al respecto, en ese sentido, Paula, hay cierta decepción en la militancia del peronismo, del progresismo en la ciudad, respecto de cómo se ha plantado el partido justicialista ante los sucesivos gobiernos del trono. Muchas veces se ha visto cierto colaboracionismo desde la legislatura. ¿Eso va a cambiar ahora? ¿Va a haber una mayor confrontación político-ideológica? Sí, yo no creo que se pueda generalizar, digo, hay algún descontento con algunas posiciones puntuales de algunos integrantes del partido peronista de la ciudad, ¿no? Yo lo integro, lo integrante, lo integro ahora, el mismo Mariano, que lo preside, esa es la parte de la convención del partido. Y creo que nosotros, como espacio político-opositor, estuvimos mejorando nuestros posicionamientos, estuvimos mejorando nuestra construcción para poder expresar mejor a esa decisión que hace muchos años construimos en la ciudad, y que la vamos fortaleciendo, ¿no? Y que también en la legislatura estuvimos haciendo este camino que es un proceso, ¿no? Y en ese proceso, yo vuelvo a decir, yo creo que es sumamente reivindicable, y creo que no tuvo tanta trascendencia, que estamos logrando unificar nuestro bloque, ¿no? Porque sin duda, ahí en la Cámara, digamos, ¿no? Donde se cuentan los votos de a uno, es muy contento de tener un bloque unido. Y eso se hizo, digamos, con mucho esfuerzo, con mucho debate político, pero nosotros somos todos iguales, y vuelvo a decir, yo creo que nosotros tenemos que también poder apotenciarnos en las cosas diferentes, pero sí, con una idea clara de representar el sector opositor que queremos consolidar. Y lo que quiero decir es eso, fuimos consolidando ese sector opositor, unificando el bloque, teniendo posiciones, no, que queden cada vez más en contra, sino que expresen cada vez más a un tipo muy grande de la población de la Ciudad de Buenos Aires, que no quiere, no le gusta, o me parece que hay cosas que están mal, y que hay que transformar y que hay que cambiar el gobierno, que como vos decís también, nada más, ¿no? Si no, si no sale al frente de la Ciudad de Buenos Aires, si no, con Macri, y con la red, ¿no? En la última, Paula Penaca, estamos hablando con la diputada nacional, miembro del Frente de Todos. La violencia institucional en la Ciudad de Buenos Aires también es un problema. Ayer conocimos, por ejemplo, la represión contra enfermeros del Hospital Gutiérrez, del Hospital Piñero, que estaban acampando en la lucha organizada por los esenciales autoconvocados. ¿Realmente la ciudad, en ese sentido, reproduce una violencia institucional, sobre todo de su policía, que compromete mucho a los habitantes de la ciudad? ¿Cómo lo estás viendo? ¿Sabemos que hay un proyecto en diputados de violencia institucional? Bueno, la verdad es que la violencia institucional es un problema, nosotros decimos que es una deuda de la democracia. Es hora de que, con la madurez política que nos ha decidido en nuestro proyecto, abordemos este tema y lo erradiquemos para siempre, es una violación contra los derechos humanos, ¿no? Porque creo que hay que, primero, contar conciencia real de que eso es lo que pasa cuando hay un caso de abuso policial o de violencia institucional, es una violación contra los derechos más elementales de las personas, la libertad, la vida, ¿no? Entonces, eso es lo primero, me parece. Después, por supuesto, que hay, por ejemplo, el caso de la ciudad de Buenos Aires, digamos, es una provincia, es uno de los otros distritos donde, sin duda, se registran la mayor cantidad de casos de violencia institucional y la verdad que tengo que decir que con mucha frustración, sobre todo a partir de la creación de la policía de la ciudad, ¿no? Bueno, la mesa publicana primero y la policía de la ciudad, la nueva policía de la ciudad. Y lo digo con su tracción porque hemos trabajado muchísimo en la conformación de la policía, en la creación de la policía a través de la ley, cuando yo era legislador e integrado a la Comisión de Seguridad. Y la verdad es que necesitamos hacer una transformación profunda y en la ciudad de Buenos Aires tenemos muchísimos casos, no solo de represión, sino de abuso policial, de violencia institucional, casos además que dejan rastros, ¿no? Que dejan marcas profundas en la sociedad porque empieza a pasar que uno, en vez de estar confiado, que hay policía que lo cuida, empieza a tener temor. Y esa policía, porque además hay raciones desmedidas, ¿no? Hemos visto muchos casos de gente que por intentar interceder ante una situación violenta en la calle, termina fiesta, por filmar, por registrar una situación, esa naturaleza termina esposada, tirada en el piso. Y la verdad que el control ciudadano tiene que ser parte de una construcción de la policía democrática, de una seguridad democrática, ¿no? Donde todos podamos intervenir. Me parece entonces que el proyecto intenta subsanar esa deuda, obviamente en todo el territorio nacional, durante el aislamiento necesario que dijo nuestro presidente por el COVID. También vimos que las fuerzas de seguridad de diferentes cadencias tuvieron mayor protagonismo y entonces empezaron a aparecer los temas visibles, otros casos también, no solo en la ciudad de violencia institucional. Y la idea de este proyecto es brindar herramientas, ¿no? Que haya una formación, un tratamiento, una capacitación más profunda, derechos humanos, que pueda haber un registro único, que haya una obligatoriedad de cada provincia de tener un centro de denuncia, que haya acceso fácil y gratuito, que esté atendido por personal civil, muy difícil de denunciar una comisaría, una situación de violencia institucional, que haya una reparación para las víctimas, ¿no? Que haya una reparación para un acompañamiento psicológico, un acompañamiento jurídico y también económico para situaciones de desaparición, tratado de homicidio. Y la verdad es que además también creemos que va a ser una herramienta para mejorar las propias fuerzas, ¿no? Quitándonos este peso de la responsabilidad que muchas veces tienen los efectivos que ejecutan órdenes políticas, y luego son quienes quedan como en la primera fila cuando se buscan responsables y muchos irresponsables que dan órdenes desde la política, yo creo que siempre más claro que es Patricio Gómez, que después quedan saliendo impunes, ¿no? Creo que también esto sirve para mejorar las propias fuerzas que nos encuentra nadie que está a favor de la sociedad. Y me parece que entonces hay que trabajar muy profundamente en esto, los debates necesarios y esperamos poder funcionar la ley en este año.